Bienvenidos a Infinitec Activos, joven empresa biotech que se dedica al desarrollo e investigación de principios activos de alta eficacia para la industria cosmética. Nuestras dos principales áreas de investigación son los péptidos sintéticos y los sistemas de liberación. Entre los primeros contamos con productos que son pequeñas proteínas y que tienen impacto en la piel de modo que podemos reducir arrugas, podemos incrementar la hidratación, etc. Dentro del segundo grupo contamos con diferentes tecnologías que nos permiten o bien incrementar la capacidad de penetración del principio activo o bien su estabilidad. En Infinitec contamos con un grupo joven, profesional, con una amplia y dilatada experiencia en diferentes áreas como la I más D, finanzas, ventas, marketing y también contamos con un consejo de administración bastante potente. Entre los diferentes personajes que la componen contamos con la presencia del que había sido presidente de Antonio Puig, también con el que había sido presidente de Gas Natural y con el que había sido vicepresidente de I más D en este loader. Todo esto nos ha llevado a un crecimiento continuo en los últimos cinco años. Nos hemos posicionado en unas ventas de alrededor de un millón y medio en el 2010 y nuestro plan está en alcanzar los cinco millones de euros en tres años. Bien, contamos con vosotros si queréis un principio activo que realmente funcione en cosmética. Ya sabéis donde tenéis un partner. Infinitec. Gracias. 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 Gracias por ver el video.